Tanto tiempo ha pasado Dice ser solo una chica bien Una chica normal Tan normal Tú sin mí, yo sin vos Y parece que así es el amor Somos dos y es cuestión De buscar algo mejor, algo mejor Ya me has olvidado y lo tengo bien claro No digas nada más En cuanto a lo que hemos dicho No le encuentro sentido Nada que recordar Y ahora estás con él Queriendo parecer una chica normal Tan normal Tú sin mí, yo sin vos Y parece que así es el amor Y somos dos y es cuestión De buscar algo mejor Y tú sin mí, yo sin vos Y parece que así es el amor Somos dos y es cuestión De buscar algo mejor, algo mejor Y la vida que es un camino Deja rastros sin olvidar Tú sin mí, yo sin vos Y parece que así es el amor Somos dos y es cuestión De buscar algo mejor, algo mejor Y tú sin mí, yo sin vos Y parece que así es el amor Somos dos y es cuestión De buscar algo mejor, algo mejor Algo mejor Algo mejor